La Fundación Sol de Invierno nace de la iniciativa de María Fanny Medina en 1999. La entonces religiosa recibió el apoyo del padre Luis Antonio Gallardo para prevenir, proteger y rehabilitar poblaciones vulnerables. Sol de Invierno hace prevención, protección y rehabilitación de poblaciones vulnerables o vulneradas. En este momento tenemos menos obras de las que hemos hecho en otras épocas. Hemos tenido hogares de niñas, hemos tenido hogares de protección día y noche de niñas en abandono u orfandad. Hemos tenido jóvenes líderes, clubes juveniles, un programa de liderazgo aquí en el departamento con 45 liderazgos en municipios. Tuvimos un programa y un intento de hacer sustitución de cultivos ilícitos a través del mercado justo y el intercambio de producto campesino. Ahora tenemos jóvenes que han tenido algunas dificultades por la misma situación social de infracción a la ley penal y no son recluidos en centros cerrados, sino que reciben una medida pedagógica. Y niños con alta permanencia en calle o con riesgo de alta permanencia en calle. La atención a los niños y niñas vulnerables se ha visto reducida por los recortes presupuestales del ICBF. Nosotros trabajamos con los niños, niñas y adolescentes en fortalecerlos en valores, en perfilar su proyecto de vida, en ayudar y fortalecer a las familias para que ellos tengan unos entornos, sus niños y sus niñas y sus adolescentes tengan unos entornos más protectores dentro de las familias. Y así se les garanticen los derechos fundamentales a los niños, niñas y adolescentes. Los requerimientos para estas fundaciones cada vez son más grandes y los recursos menores. En este momento andamos buscando recursos para lograr sostenibilidad de las obras, porque el Estado incluso hay cosas que son medio absurdas, ¿no? O sea, te piden que atiendas unos niños, pero no te dan para asear los baños. O te piden que atiendan niños, que tengas internet, que tengas teléfono, que tengas computadores, pero no te dan para servicios públicos. Por eso se gestionan proyectos de autosostenibilidad y solicitan la donación en proyección social empresarial. Lo que pasa es que la gente no tiene claro que, por ejemplo, cuando ejercen un deber que se llama responsabilidad social empresarial, lo que hace es compartir parte de lo que podría ser un impuesto que no sabe dónde va a ir con una fundación. La fundación certifica, y eso es lo que hacemos con nuestros donantes, certifica que donó tal cantidad de dinero y eso le disminuye el tributo, el impuesto a la renta y todas esas cosas. Y eso sería saber dónde van los recursos de sus impuestos para que se inviertan bien.